El Pugil Pinero Eris Ruiz Córdoba de los 86 kilogramos sigue demostrándole excelente forma física y psicológica en la cual llegó al Mundial de Boxeo de Belgrado 2021, donde le dio el triunfo número 11 a Cuba en la cita del Orbe al vencer este domingo en su segunda salida al cuadrilátero 4 por 0 al Jordano Odai Riyad Adel. El surdo Pinero de 26 años debutó 10 antes con los domadores y en citas mundialistas con una espectacular victoria ante el difícil rival serbio El Lovodan Jovanovic, a quien obligó a abandonar la pelea antes de iniciar el tercer asalto. Ruiz, quien aspira a convertirse en el primer campeón mundial en los 86 kilogramos, división de estreno en esta cita de Belgrado, y el segundo en la Isla de la Juventud después de Alfredo Dubergel volverá a subir al ring este martes 2 de noviembre ante un Pugil turco que en comunicación vía WhatsApp nos ha descrito como combativo igual que él, pero quien no ha estado tan bien físicamente en sus anteriores combates. Voy con todo por mi tercera victoria, declaró Ruiz. Julián Calaña y Isla Visión.